hola como están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi pasatiempo y ahora vamos a darle al número 7 de kit el auto increíble vamos a continuar con las partes de abajo de la suspensión del lado de la llanta izquierda me parece para que vaya creciendo este modelo si no lo han hecho por favor suscríbanse denle like a compartan y comenten pues vamos a darle y como les decía ahora tenemos el número 7 del auto increíble vamos a ver que hay en este fascículo caballero de phoenix el capítulo piloto de nightrider se emitió como un capítulo doble en el estreno televisivo fueron el capítulo parte 1 y parte 2 sabías que el equipo de sonido de este episodio fue nominado a los premios emmy en la categoría de mejor edición de sonido en serie de deputante no lo sabía persiguiendo los jugados y una lista de canciones pero haciendo nuestro playlist el auto increíble el sueño de un solitario me lo ha apuntado funciones de kit varias de sus funciones 2 4 6 7 14 nada más nos ponen aquí se convirtió en el capítulo inicial de la primera temporada de nightrider que acabó teniendo 21 capítulos y que obtuvo grandes resultados la participación de kit en una competición automovilística da lugar a una exhibición de varias de sus funciones y de este lado tenemos nuestras instrucciones vamos a armar las cosas de la suspensión y otras cositas del crisis y pues tenemos las instrucciones listas tengo aquí las piezas listas de este número y vamos a necesitar esta pieza de anterioridad y pues sin más déjenme acomodar las piezas y vamos a darle y pues ya tengo aquí mis tornillos listos mis piezas listas y lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta pieza de aquí los cuernitos y una de estas secciones que cruzan y la vamos a poner de esta forma vamos a terminar así para que quede en dos puntitas viendo hacia abajo y por acá abajo esto lo haremos con dos tornillos tipo gm voy a hacerlo y vuelvo y ya con estos tornillos de este lado tenemos esta pieza lista aquí y ahora lo que vamos a hacer es que esta pieza en los orificios en los que no pusimos nada la vamos a colocar en este bastón y la vamos a atornillar por aquí de la misma manera con dos tornillos tipo gm voy a hacerlo y vuelvo y pues ya atornillado debe quedar esta pieza de esta forma no lo mencioné antes pero como todas estas piezas de metal les recomendarme hacer un poquito de aceite en cada tornillo para evitar que se atore con las babas del metal y bueno ahora lo que haremos será de este otro lado colocaremos del mismo modo una piecita de estas de 4 y la tolaremos aquí voy a hacerlo y vuelvo y ya tengo esta pieza tenía de este lado vamos a ver que si en las instrucciones aquí vamos a colocarlo en la base que es esta de aquí y vamos a tomar esta pieza de este lado y la introduciremos así encima vamos a colocar esta de acá la que no es está así para que el momento de que esto gire pues nos mueva también esto de acá sale y lo taparemos con su tapita y lo atornillaremos por abajo con tres tornillos tipo e m voy a hacerlo y vuelvo y una vez que lo hemos hecho podemos probar que está funcionando y esto debería ser esto y al hacerlo gira en el cuadrito de abajo va a hacer aquí y hacia un lado y gira hacia el otro y eso quiere decir que esto está perfecto y ya acabamos con esta pieza y después y y lo que haremos será tenemos esto así y vamos a colocar esto por acá pero va como así de esta forma y la tornilla haremos por aquí con dos tornillos tipo m y me voy a hacerlo ahorita mismo y nos debe quedar esta pieza así con esto colgando aquí y pues todo esto funciona muy bien vamos a dejar esto por aquí y ahora vamos a ir por la pieza que habíamos armado con anterioridad que tenemos esto para la suspensión y lo que haremos será poner lo mismo pero del otro lado por acá y lo sujetaremos de los dos lados con tornillos tipo y m entrando desde afuera siempre y con sus gotitas de aceite respectivas una vez terminado tenemos ya justo esta pieza con las dos partes de la suspensión listas y pues según las instrucciones esto es todo lo que deberíamos tener parte de este número aquí está se muestra la caja de la dirección fijada de larguera o delantero izquierdo así como los brazos de control superiores de la suspensión en el travesaño del eje delantero y pues eso mismo es lo que tenemos aquí muchas gracias por acompañarme nos vemos la próxima semana para continuar con esta armado de kit el auto increíble gracias adiós